Ojalá encontrarte de nuevo Te salí un par de veces donde estás metida que ya no te veo Ando despelado de tanto pensarte Yo con nadie me aferro, pero si es contigo lo hago otra vez Dime a dónde vas Que no encuentro la paz si tú no estás La bellaquera no me deja tranquilo Hasta cuando estoy soñando te digo Habla claro, dime dónde tú estás Estoy dispuesto a buscarte y bajarte al orgullo primero Estoy aborrecido de verte en el Insta y no en el jangueo Y estando sola aprendí que el amor no lo compra el dinero Le tiro un DM a tu amiga Pero pa' preguntarle por ti Aquí te espero Borracho y loco Como un idiota Dime si falta poco Aquí te espero Borracho y loco Como un idiota Dime si falta poco Dime a dónde vas Que no encuentro la paz si tú no estás La bellaquera no me deja tranquilo Hasta cuando estoy soñando te digo Habla claro, dime dónde tú estás Bene a dónde vas Puedo estar Tú te ves Gracias por ver el video.